¿Qué ha sido el mejor gran premio a nivel de resultado? Bueno, hemos intercambiado opiniones y bueno, ojalá que en un futuro podamos seguir mejorando los dos. Nos hubiera gustado estar mucho más arriba y poder hacer un fin de semana mucho más completo. Bueno, la suerte no ha estado de nuestro lado, pero aún así hay que ser positivos. A partir de ahora vienen carreras más favorables para los dos y creo que podremos estar mucho más arriba. Bueno, lo bueno de compartir Vox con Paul, nos conocemos de niños, de las copas de promoción. Él era siempre el que ganaba porque era el mayor. Y bueno, luego pues la rivalidad creció y aprendimos mutuamente mucho de los dos, o sea, en Moto 125 y Moto 2. Y nada, ahora pues poder compartir equipo significa que tanto uno del otro podemos aprender cosas. Tener un compañero de equipo también fuerte ayuda a crecer el nivel dentro del Vox. Y esto pues también te ayuda a empujar cada día un poco más para ser el primero del Vox, ¿no? El primero de Honda, el hombre a batir con esa moto. Bueno, fue un fin de semana complicado porque no es un trazado fácil, es un trazado de los más difíciles del campeonato. Y al llegar a un circuito de estas características sin estar al 100% adaptado, en mi caso a la moto, pues me puso las cosas bastante complicadas. Tuve una caída el sábado antes del entrenamiento cualificativo y eso me retrasó bastante la parrilla de salida. Y luego el problema que tuvimos técnico para la carrera. Así que no tuvimos la suerte de nuestro lado este fin de semana, a pesar de que, bueno, cada vez las cosas van mejorando. Cada vez veo dónde están más los límites y el potencial de esta moto. Y con la vuelta de mar creo que todos estamos más positivos, ya que él es el que lleva más tiempo con esta moto, tiene más experiencia. Fue un fin de semana lleno de emociones, sobre todo también de experiencias que no había vivido aún en mi carrera deportiva, pero disfruté, sufrí también, me lo pasé bien. Cuando acabé la carrera, pues fue una sensación de alivio, de liberación, un poco todo, pues poder trabajar con todo el equipo durante el fin de semana. Depende, a mí mi limitación es el físico, pero será un circuito donde un poquito más fácil, al menos de entrada, porque por Timao tampoco en mi lado del box no tenían referencias, no había rodado nunca con esta moto, en Jerez ya tenemos referencias, hemos corrido muchos años y esto va a ayudar de entrada, pero luego, lógicamente, el ir rápido, ese último paso, lo va a marcar si el brazo ha mejorado mucho o no, o intentar también empezar y adaptar un poco la moto a mi estilo de pilotaje, ya que este último año, aunque no lo parezca, van cambiando cosas. Para nosotros era un punto de partida, porque creo que hasta Jerez, todos los circuitos no han sido favorables para nosotros, Qatar, es un circuito ya históricamente bastante complicado para Honda y por Timao es de los trazados más complicados, sino el más complicado de la temporada, así que Jerez es como empezar en terreno amigo, en un terreno más favorable para todos, además, Estefan Brada con el equipo de pruebas ha hecho muchas vueltas, tiene mucha información durante esta pretemporada. Se me acumulaba la faena por todas partes, sinceramente, no sabía pilotar la moto, pero corría mucho, frenaba mucho, los frenos de carbono, se me acumulaba la faena un poquito, pero fue más la sensación de tensión, que cuando paré al box, pues me viene abajo un poco físicamente, en el sentido de que tenía tanta tensión de los días previos también, de saber que me iba a subir a una moto, poder hacer las vueltas esas al principio del FP1. Bueno, a nivel deportivo fue mucho mejor de lo que podía esperar, porque sí, una cosa es lo que tú tienes ganas de hacer, que lógicamente tengo ganas de ganar carreras y de luchar por victorias, pero la otra es ser realista y sabía cómo llegaba físicamente, no llegaba al 100% y no estoy al 100%, sino que es un progreso, pero era el paso que tocaba en mi recuperación, volver a coger una moto GP, salir sextos en parrilla, en carrera, gestionándome mucho, pude acabar séptimo a 13 segundos del líder, esto fue un fin de semana muy positivo a nivel de velocidad. Físicamente ya me encuentro, o sea, liberado por una parte y tranquilo, eso ya está todo asimilado, ya estoy en el nivel mental pensando en Jerez, en cómo mejorar, en cómo sacar un puntito más, pero a nivel físico ahora me tocan dos o tres días de descanso, de recuperación, tengo que ser prudente, al menos este mes que viene, y luego ya habrá tiempo durante la temporada de empezar a apretar un poquito más en lo tema físico. Bueno, soy un piloto de los que le gusta entrenar en casa, sobre todo hacer mucha moto, porque es la manera de mejorar, la moto necesita moto, pero ahora mismo no puedo, simplemente iremos de carrera a carrera, y en casa pues hay tres días de recuperación, luego haré tres días de gimnasio bastante light, intentar pues mantener la forma, pero sin querer mejorar, sin querer coger más peso de la cuenta, ya que eso, los doctores me han recomendado de que la progresión de esfuerzo al brazo tiene que ser pasito a pasito. Sí, creo que es positivo para todos, por un tema técnico, por la mejora de la moto, al final no hay nadie mejor para desarrollar una moto que el que lleva más tiempo en ella, para conocer un poquito el historial, saber sus puntos débiles y fuertes para potenciarlos, o mejorar los débiles, y bueno, Marc es la persona que prácticamente lleva todo el proceso en los últimos años en Honda y técnicamente va a solventar los problemas que nosotros tenemos con mucha más facilidad y fluidez de lo que podría hacerlo yo con la poca experiencia que tengo. Es evidente que la presión será un poquito mayor, porque él va a poner unos límites más difíciles de llegar, pero al final eso es lo que queremos los pilotos, vernos al límite para poder mejorar. Bueno, sobre todo en confianza, parece un poquito contradictorio, pero las caídas en un primer momento te aportan desconfianza, porque acabas de caerte y eso te produce una sensación incómoda de desconexión con la moto, pero visto desde un prisma un poquito más lejos, estas caídas te enseñan el límite de la moto. Cada vez voy cogiendo más el ritmo, cada vez a una vuelta soy más competitivo y a pesar de que no, como he dicho, no soy capaz de poner una vuelta entera consecutiva, siento que tenemos la velocidad. Sí, eso sin ninguna duda, me preparé a conciencia para este proyecto y es cierto que Vengo también venía yo de una fábrica que la moto era bastante complicada y también físicamente tenía que estar rindiendo al máximo y tenía que tener un físico acorde a la moto y por lo tanto me he preparado, como he dicho, a conciencia, he llegado estando yo creo que un poquito por encima de lo que necesitaba. En cuanto a resultados, no nos poníamos un límite, ni un techo, ni unos resultados mínimos, pero lo que sí que prácticamente conocía todo el equipo y eso sí que lo llevaba ya hecho como de casa, ya sabía quién eran, había hablado con muchos de ellos y eso me aportaba una cierta tranquilidad al empezar, sobre todo en los test, del trato que iba a tener. No aún, no he tenido la oportunidad, sí que salimos en el quali muy cerquita uno de otro, pero estaba demasiado lejos, hemos rodado muy poquito y espero pronto poder estar juntos peleando, pero en una carrera, eso es lo que sería mi sueño. Para mí es el inicio de lo que puede ser la temporada real, venimos de Qatar, luego por Timão dos circuitos complicados, uno por su trazado y otro por las características que tiene con la Honda, que no encajan a la perfección y Jerez además llegamos en un momento que ya tengo un poquito de experiencia, conozco la moto, conozco el equipo, es un circuito donde el piloto de pruebas con el equipo de pruebas, el test team ha estado rodando mucho con Stefan Bradal y eso nos va a facilitar muchísimo, si tenemos problemas vamos a saber qué caminos escoger sin tener una pérdida de tiempo, que es lo esencial en fines de semana de carrera, sin duda echaremos en falta el calor de la gente, el ver las gradas llenas, eso para nosotros es un punto muy en contra porque cuando las gradas están llenas nosotros corremos, somos como uno y medio encima de la moto y lo echaremos en falta, pero aún así con muchas ganas de que llegue el fin de semana.